¡Hola a todos! ¡Hola a todo familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo que tenía muchas ganas después de que el otro día me mencionaron en Instagram y me dijeron, tienes que decir 10 cosas sobre ti y pensé, ¿quién mejor que mi familia del rollito para decir 10 cosas sobre mí? Pero entre esas 10 cosas sobre mí, hubieron algunas cosas que fallasteis En algunas ocasiones, pues, son fallos que, bueno, son... se pueden definir, o sea, es una frase o es algo que se supone que me identifica Pero yo opino que no Entonces he querido hacer este vídeo de las mentiras que creéis sobre mí Para eso voy a necesitar un poquito de ayuda y está aquí detrás de la pantalla el papi del rollito ¡Hola a todos! Él va a ser el que me lea las mentiras que habéis dicho sobre mí o algunas que no se ajustan tanto o que sin más me apetecía decir en el cuadradito que dijisteis cosas sobre mí Entonces él las va a leer y yo voy a responder Si él en alguna ocasión, de forma totalmente libre, quiere decir algo pues eres libre de decir, ¿vale, Gordi? Perfecto, me encanta Eso te gusta ahí Me encanta A él le gusta ser el comentarista ¡Como siempre, empezamos! Así que... ¡Empezamos! Has tenido que ser muy marchosa De esa que te gustaba el chunga chunga Siempre me ha gustado el bailoteo Salir, de hecho Pues una de las primeras veces que fui Fue a Up and Down A Pachá, aquí en Barcelona Iba con mis amigas Y el chunga chunga no me gusta mucho Yo soy malte requetón y todo ese tipo de cosas O sea, Zero House Nunca me ha gustado De hecho eran esos momentos en los que ponían una canción que no me gustaba Cuando salía algún chunga chunga Y yo me iba al lavabo Y de repente salía Era esa que decía No, que esa me encanta Y salía corriendo otra vez del lavabo Así que, bueno Muy fiestera tampoco he sido, la verdad O sea que... Me gustaba el bailoteo Pero muy fiestera no Fui varias veces Y luego ya fui con Gaby No sé, que tendríamos 18 y 19 años Así que las fiestas nos gustaban Pero en casa De joven eras algo rebelde Me... Como diría Gael No, no he sido nunca rebelde De hecho yo creo que En este sentido Mis padres Puedo decir que han podido estar tranquilos conmigo Siempre han sabido dónde he ido No me... No he sido muy revolucionaria en general La verdad que Aunque sí que tengo mi carácter Siempre que he querido algo Pues lo he conseguido Pero no No he sido muy rebelde La verdad He sido bastante correcta Muy responsable Demasiado a veces Pero no Te enamoraste de tu mejor amigo Ay, sí No me he enamorado De todos mis mejores amigos Pero aquí el que hay detrás de la pantalla Pues era uno de ellos Y... Sí Me enamoré un poquito No puedes estar sin tu cafecito de la mañana Últimamente Me gusta mucho mi cafecito Por la mañana Pero tengo que reconocer Que podría no tomármelo No soy de esas Que necesito el café por la mañana O sea Si tengo un zumo de naranja natural O me hago un batido Soy muy feliz también Así que esta es de las que Pichi pichi ¿Sabes? La otra Habéis acertado con lo que estaba enamorada De mi mejor amigo Pero esta Pues sí y no Podría ser cualquiera de las dos cosas La verdad Eres muy maniática con la limpieza La organización Y te gusta tenerlo todo controlado Un beso No va malas ¡Sasca! Pues no soy muy maniática O sea Me gusta tener siempre Todo recogido Ordenado Y limpio Nosotros Bueno Tenemos una perrita La Kiari Entonces necesitamos estar siempre aspirando Pero no lo veo yo como una manía O sea No es algo Es algo como una rutina Lo diría ¿Que sea ordenada? Bueno Hay épocas que soy más ordenada que otras Pero sí que es verdad que nuestro piso Tampoco es que tenga muchísimas cosas Así que yo creo que el orden empieza Teniendo solo lo que necesitas Que es muy difícil llegar a ese punto de la vida Y tener no demasiado Pero sí Tengo la suerte de tener a Gaby Que entre los dos Nos damos la mano muchas veces Hay veces que yo me quejo Y digo Anda que esto tenerlo así Y luego Me pasa a mí Y me dice Anda que tenerlo esto así Y pues por suerte Nos vamos dando la mano ¿Te gusta tenerlo todo controlado? A ver Es que depende Bueno No diría que tenerlo todo controlado No soy muy controladora en general Pero sí que es verdad que me gusta Tenerlo todo un poco organizado Saber lo que voy a hacer Lo que no O tal No me gusta mucho salirme de las líneas Que yo tengo pensadas Pero yo creo que no No, Gordi Paso palabra Es que eso daba que pensar que sí No, no, no Bueno, sí Gordi te gusta tenerlo todo muy controlado ¿Sí? Sí ¿Muy? ¿Tienes una agenda con tus tics Y con tus cosas ahí? Bueno, entonces Sí, para tener todo organizado Sí Eres organizadora y controladora De tu trabajo De mis cosas Luego vives en los mundos de Yupi O sea que La verdad que vives en la parra O sea que no Es que ves Es como que sí Un pichi pichi Sí, pichi Todo es pichi En mi vida No, pero sí En mi trabajo Y eso me gusta tenerlo todo así Bastante controlado Pero básicamente Porque yo tengo unos tiempos Pero así en la vida Con Gaby Bueno, igual sí un poco No con los niños Un poco Sí, sí Pichi Sí, eres Montessori Sí, me gusta ser un poco Con ellos Que sean muy respetuosos Es que ya Muy, muy Todo, ¿sabes? Sí, puede ser que sí Un poco Vale, pues sí En eso tienes razón Y os voy a contar un secreto De la limpieza La mami de Rorito Cuando se enfada Se pone a limpiar Como una loca Es que ni me quejo Ni nada Solo limpio Es verdad Maravilloso Imaginar La voy a enfadar todos los días Joder, que no me enfado mucho yo No, no Por eso, por eso Por eso, por eso ¿Qué eres celosa? Llevo bastante tiempo Que no soy muy celosa La verdad Hace muchos años Sí era muy celosa Pero tenía algunos motivos La verdad O sea, aquí El colegi Que hay detrás de la pantalla Bueno Bueno, bueno No se ha comportado Como un galán En todos sus momentos de la vida Pero Si hablamos de hoy en día Creo Que lo que menos puedo ser Es celosa La verdad O sea, si me dieran motivos Pues evidentemente sí Porque al final Le quiero Y es Es un poco mío ¿No? Entonces Todo lo que tengo es tuyo No, pero sí Un poco celosa sí Pero no mucho La verdad O sea, si viene una amiga Le abraza Le quiere Yo me alegro Porque es nuestra amiga Pero si aparece así Como en la nada Alguien que se interesa por él Pues eso supongo Que me molestaría No ha pasado Pero a lo mejor Sí me molestaría De Creo que no perdonarías Una infidelidad Pues crees bien En verdad O sea, esto no es nada mentira Pues no No la perdonaría Vamos Es que yo creo que Yo también digo que creo Que no la perdonaría No nos ha pasado No nos ha pasado Por suerte Espero que no nos pase Tú mismo No, pero yo creo que no No la perdonaría Si yo lo hiciera Tampoco querría que me perdonara O a lo mejor Si quedáramos en un acuerdo ¿Quieres 100 días? No ¿100 días para enamorarnos? No, gracias A ver Yo creo que sería Si Gaby y yo llegamos Alguna vez en la vida A ese punto En el que estamos dudando Creo que antes Nos damos 100 días Que no de golpe separarnos Porque diríamos Es que yo creo que no puedo vivir sin ti O sí Podemos probar Pero no lo haríamos Por si acaso Mejor no No vamos a probar ¿Te vas a quedar con las ganas de la niña? No creo que me quede con las ganas de la niña La verdad Nunca ha sido algo que yo dijera Quiero una niña O sea Por ejemplo Con Gael tenía claro que quería un niño Con Kai me daba un poco más igual Aunque haya mucha gente evidentemente Que diga No, seguro que quería la parejita Pues no soy de esas La verdad De hecho Que ahora Que ya ha nacido Que ha pasado un año y medio Va a cumplir casi dos y tal Creo que es lo mejor Que les ha podido pasar nunca Y que yo me fuese a quedar Con las ganas Pues totalmente Vamos que no Es incorrecto No creo que yo Alguna vez quiera tener una niña No por nada Sino porque ya no quiero tener más hijos Entonces ni niño Ni niña Ni nada Discutes mucho con Gaby Error No La verdad es que no discutimos mucho Pueden ser las cosas totas De la casa De esto De otro Pero no es una discusión como tal O sea Discutir Discutir No Eres una mujer segura Y no te importa lo que digan de ti Esto también es algo que es muy relativo Yo creo que soy una mujer muy segura de mí misma Y de lo que pienso Y de lo que hago Y de lo que digo Y de todo Y en realidad no me importa lo que digan de mí Pero sí que es verdad que es evidente Que si dicen algo Que no me pertenece Que no tiene nada que ver conmigo Y que es totalmente mentira O cosas así Pues no es que me moleste muchísimo Pero sí que lucho Para que esa persona A lo mejor Pues recapacite Y piense Pues no Me estoy equivocando Porque en realidad A mí no me importa Lo que piensen los demás de mí Cada uno en su casa Pero si tienen el valor De decirme Lo que siempre lo digo En redes sociales Cuando ponen un comentario O cuando me escriben Y es algo que no es verdad Pues sí que lucho por mi verdad Pero como todo el mundo lucha por su verdad Entonces No me duele Ni me afecta Ni tal Pero tampoco es que no me importe nada Que digan lo que quieran de mí Tú no crees Que yo sé Que tú hablas de mí Que te envidia No bueno mano pa' mí Le digan lo que quieran de mí ¿Veis como necesitaba a Gaby detrás? Que eres muy bonita y con el pela Sí Soy muy maliante Eso no es mentira Eso es No, no Es cierto 100% Escúchame No lo pone Pero es que vamos Que pisadillas Yo misma me lo noto Que tienen plata Son de una familia Añadera de los dos Pues no Tampoco Siempre hemos dicho Que todo lo que tenemos Lo hemos ido ganando poquito a poco Pero no es nada negativo Que somos trabajadores Como muchas otras familias Te iba muy bien en el instituto No me iba mal Pero tampoco era la más top La verdad O sea que No me iba muy bien Yo era feliz con un 5 Era feliz con un 7 Rozando el larguero señores He rozado el larguero muchas veces O sea que No, no me iba muy muy bien Que en la relación Eres la que lleva La voz cantante Se te ve La dominanta Bueno, esto es algo que llevamos El que canta soy yo Esto llevamos acarreándolo Toda la vida Es un comentario Que nos han hecho Siempre Y que desde siempre Ha sido algo Que nosotros hemos hablado mucho Él y yo Que en nuestra vida Y en nuestras historias En nuestras decisiones Todo O sea Lo que viene siendo todo Lo hacemos Y lo decidimos juntos Así que para nada Ni siquiera para una discusión Otra cosa es que Yo pues siempre diga Que tengo razón Y cosas así Pero porque yo en verdad Muchas veces Cuando es en temas de discusión Yo soy a lo mejor Como la que lo hace todo Con más coherencia Le pongo la lógica Siempre a todo Y no es que no me equivoque Sino que antes de equivocarme No hago nada O no digo nada Y eso es a lo mejor En lo que yo puedo tener a veces Como esa voz De decir No, pues es que siempre tengo razón Pero no por nada Sino porque a lo mejor En alguna ocasión Había sido un poco más impulsivo Y tal Pero en general Yo creo que somos demasiado Complementarios Aunque no sea lo que aparenta Que nos ha pasado toda la vida Lo puede decir Gaby también Que está ahí Que parece Pero que no Yo creo que no soy nada dominante Vamos O sí Me encantan sus panas Te falta el bigotillo No, no Qué mentirosa Es que me encanta Supongo que esas bromas Son las que hace Que la bella crea Que yo soy aquí La loca de la vida Y que Que parte de la cala Pero ayer dijo a Gaby Una cosa muy guay En el directo Que hicimos con Dama En un Dama Deluxe Que dijo que Esto lo hemos hablado siempre Y él siempre lo ha dicho Que en nuestra casa Los dos llevamos falda Aquí nadie lleva los pantalones Muy bien, corte Muy bien Ya, te robo la frase Te la presto Claro ¿Quieres hacer ver que no te afectan Las críticas? Pero no es cierto Te afecta ni mucho No quiero hacer ver nada Yo siempre que algo me molesta Públicamente lo he dicho Vamos, o sea Creo que lo digo siempre De hecho muchas veces Cuando me quejo De algo que me comentan Lo expongo, ¿no? En redes sociales En mis stories O lo que sea Y la gente dice Que exagerada Y yo digo Pues es que es parte de mí, ¿no? También O sea, yo soy así Yo cuando algo no me gusta O me gusta mucho Pues lo digo Entonces yo creo que Nunca he negado Que algo no me gusta Porque siempre que no me gusta algo O comento en público A alguna persona Que haya puesto algo Que no me parece bien O lo digo en stories O sea, que yo creo que no Que cuando algo no me parece Yo lo digo abiertamente Con naturalidad Lo que sí que es verdad Que le pongo Todo el respeto del mundo Yo es que en general Tampoco Cuando algo No me lo hace alguien Que me quiere de verdad Tampoco le pongo Todo el ímpetu Para volverme loca Entonces pues Igual es por eso Que parece que no me afecta Pero no es que no me afecte Me afecta lo mínimo Para poder comentarlo Con las personas que sé Que me tienen cariño Mi Fabián Rollito Vamos Creo que tu infancia Ha marcado mucho Las pautas de quién eres hoy Pues en este Esta quería ponerla Porque sí Creo que es algo Que además siempre he dicho Que todo lo que somos Es por las experiencias Que hemos vivido Y esta quería decirla Porque aunque no es mentira Quiero remarcarla Como algo que es cierto Es totalmente cierto Creo que quien soy Es muy probable Que sea por Por lo que he vivido Y por ese motivo Tenemos mucho cuidado Con lo que Educamos a nuestros hijos Porque creo que ellos serán En parte Lo que nosotros Hayamos formado de ellos Entonces Me gusta que la pongáis Esta frase Como algo que me identifica Porque aunque no es mentira Quería comentarla Que duermes un montón ¿Por qué te ríes? Esto depende a días ¿Y es tan mentira? No es mentira Pero tampoco Es totalmente verdad Soy un por culero Ya lo sabéis Sí El que está detrás de la pantalla El mayor presentador De la historia Pues eso Hay días que duermo mucho Y hay días que no duermo tanto Pero tenía que decir Que no, no duermo mucho Como antes dormía Si lo comparamos con mi vida Hace cuatro años y medio Pues no Y no es por los niños Sino es por el trabajo La verdad Porque yo antes Llegaba a mi trabajo Y cualquier momento Me servía para diez minutos Aunque sea de siesta Y ahora pues no me da la vida Para eso Pero bueno Que son todas las mamis Del rollito Sabréis de lo que hablo Que eres una persona Superficial Por todo lo de las operaciones Pues esta es totalmente mentira Creo que yo no he cambiado nada Por haberme operado Quien O sea Si yo no hubiera contado Que me he operado Nadie hubiera visto de mí Nada diferente En mi carácter Ni en mi forma de ser Otra cosa es Que yo ahora pueda O sea Enseñar Partes de mí Que a lo mejor antes No enseñaba tanto Y las enseñaba Pero Si en algún caso Fuese por eso Yo creo que antes de operarme También he mostrado Mi cuerpo Sin ningún tipo de tabú Ni nada Así que creo que la gente Que se opera Es totalmente incierto Que es superficial Que lo hacen para quererse más Para ser más felices Que de joven te gustaba estudiar Bueno yo era de las que estudiaba El día de antes En el último momento Los días previos al examen Me hacía mis esquemas Y tal Yo lo que hacía Era como pasarlo del libro A un esquema Lo escribía todo Y así se me quedaba Pero no era muy de estudiar No ha sido nunca muy de estudiar La verdad Pero siempre he sacado Buenas notas No muy buenas Pero Las normales Justitas Que te podrían gustar Las mujeres Vamos yo creo Que nunca me van a gustar Porque llevo toda mi vida Estando con mujeres Desnudas Gustarme No me podrían gustar Que a día de hoy No me atraen para nada Me parece maravilloso Las personas pueden querer A quien quieran Pero si hablo de mí Pues yo he visto a mujeres Y nunca me ha gustado ninguna Otra cosa es que me parezca Maravilloso en los pechos De una chica O Y Gaby se ríe O que diga pues Está de muy buen ver O que diga Qué guapa es Pero eso no es que me guste Simplemente es que valoro Lo bonita que es una mujer Porque somos preciosas Pero Cada una con lo suyo Pero no me gusta la mujer Eres una persona Que tiene mucha paciencia Pues no Realmente Siempre he pensado Que tenía más paciencia De la que la vida Me ha demostrado Porque Supongo que los hijos Te ponen en situaciones Que tú misma Desconoces de ti Y muchas veces he creído Que podría haber tenido Más paciencia Y no la he tenido Que siempre he pensado Ah pues una de las cosas Que me identifico Es que tengo mucha paciencia Pues no Ahora hoy día Una de las cosas Que no me identifico Es que tengo mucha paciencia Porque hay días que Que es que es imposible O sea es imposible Tener paciencia De hecho Cuando no tengo esa paciencia Digo es que es imposible Tener paciencia Y pues de ahí viene Viene todo Así que no Muchísima paciencia no tengo Sí que es verdad Que tampoco es que esté Súper loquísima Pero Pues Me gustaría Seguirte O sea tener más Eres una persona Que te cuesta arriesgar O tomar decisiones Aunque aparentas lo contrario Sí que es verdad Que tengo por suerte Siempre a Gaby Para tomar decisiones Soy muy indecisa Eso sí No es que me cueste Tomar decisiones O arriesgarme Sino que Pienso mucho las cosas Entonces no de primeras Hago cualquier cosa Me lo pienso mucho Y tal Otra cosa es que yo Haya cosas O sea haya situaciones En las que me voy a tirar A la piscina sin pensarlo Porque he pensado Pues al final El riesgo tampoco va a ser tanto Y esto lo hablamos muchas veces Gaby y yo Que al final No vamos a llegar nunca a nada Si no Ponemos todo lo que tenemos En la mente O bueno Lo que queremos Si no lo pones encima de la mesa Y tiras para adelante No vamos a llegar nunca a nada Pero bueno Depende Depende en qué situación Sí que soy indecisa Pero creo que también Cuando quiero algo Llego hasta el final Pues ya estaría ¿Ya estaría? Sí Ojo que me encanta Pues me ha gustado muchísimo Las cosas que pensáis de mí Ya veis que han sido Entre mentiras y verdades Que me conocéis Y en algunas cosas Creéis cosas de mí Que en apariencia Podrían ser Porque al final Esto es una pantalla Y lo que yo también He querido conseguir Con este vídeo Es que veáis que al final Soy una persona Pues como cualquiera De vosotros y vosotras Que hay momentos en la vida En los que te ponen situaciones Que eres de una manera Y a veces de otra Y que sobre todo Y eso lo voy a decir siempre Que a lo largo del tiempo Pues las experiencias Nos hacen ir cambiando Que hay que ir adaptándose Me ha gustado Que pusierais esos comentarios Sobre mí Para que si en algún momento Lo hayáis pensado Habéis sido súper honestas conmigo Porque todo han sido chicas En principio creo Y pues eso Y me ha gustado mucho Que opinaréis Cosas que Pichí pichí Que hay cosas Que sí que habéis acertado bastante O sea ya veis Que dentro de las mentiras Que yo he cogido De todos vosotros De todas vosotras Pues hay cosas Que sí que se acercan Un poco a mí Y otras No tanto Pero tampoco se alejan mucho de mí A no ser que sean Algunas cosas sueltas Pero la verdad Que me ha gustado mucho Hacer este vídeo Ojalá pronto hagamos otro Os pregunte si queríais Que lo hiciera Y me ha encantado hacerlo Siempre se me hacen cortos Esto el vídeo El gordito Es que a ti te encanta Me gusta el charloteo La verdad Y pues eso Que me ha encantado Que me gustó muchísimo Todo lo que pusisteis En las cosas sobre mí Hay muchísimas más Pero he cogido así Algunas Porque digo Si no el vídeo Se hace eterno Porque como si yo no hablara ¿Sabes? Así que Bueno pues eso Que si os ha gustado mucho Espero que sí Le deis al me gusta Y suscribiros al canal Para ver los próximos Y los anteriores Os quiero mucho Y mil gracias Por estar siempre Detrás de la pantalla Chao Cuentos de playa Con focata en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos Y caricias ajenas Y todos mis... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!